¿Cómo estás? Te doy la bienvenida una vez más a este canal. Hoy traemos la reseña de este oráculo, el pequeño oráculo de las hadas. Ya tenemos otro de este estilo, otro pequeño oráculo en la lista de reproducción. En este caso traemos el de las hadas. Como ves, es una caja bastante pequeñita y cuando la abrimos es así. Nos dice cómo utilizar las cartas. Coloca la mano izquierda encima de la baraja, cierra los ojos y piensa en una pregunta o en una situación que te preocupe. Elige una carta siguiendo tu intuición y lee el mensaje que te envían las hadas. La baraja es así, bastante pequeñita. Tiene los bordes plateados en plata mate, un color verde con las florecitas y una pequeña hada en el centro. Y vamos a ir viéndolas una a una. Viviana, las musas, Melusina, el lenguaje de las hadas, el hada de la campanula, los espíritus de las raíces, el hada del jazmín, la guiberno, las trotaviejas. En el surco de las hadas, las banshees, los caballos hadas, Morgana, el hada madrina, la sierva blanca, la maga del tiempo, las celques, la varita mágica, en la mesa de las hadas, la dama verde, las hechiceras, la lorelei, la valquiria, el hada del invierno, el hada de leo, el hada de cáncer, los gnomos elementales de la tierra, las ondinas elementales del agua, el hada de géminis, las sílfides elementales del aire, las salamandras elementales del fuego, la dama blanca, el hada de la rosa, el hada del verano, la reina Maeve, las guardianas del hogar, margot, el hada del otoño, el baile de los corrigans, la lavandera de la noche, el hada de sagitario, el hada de pisces, el hada de acuario, la curiosidad de las hadas, la llamada de las hadas, el ritual de las hadas, la niña hada, el hada de la primavera, el hada de capricornio, el hada de Virgo, el hada de Libra, el hada de Aries, el hada de Tauro, el hada de escorpio, la vila y es la última que puedes ver. Hay bastante variedad en estos superpersonajes, en estas energías tan bonitas que son las hadas. Vamos a sacar algunos mensajitos para ti. Vamos a ver qué tenemos aquí. La Lorelei. Yo, la Lorelei, te aconsejo que no te fíes del canto de las sirenas. Mantén la calma y no te lances de cabeza sin haber reflexionado. Con madurez, no te dejes llevar por los impulsos o por las apariencias. Medita, observa y analiza antes de actuar, te dice esta hada. La niña hada en tu corazón. Dormita la niña hada que eras. Cuídala y deja que te recuerde lo hermoso que es el mundo. Nos habla de esa niña interior que todos tenemos dentro, ¿no? Niña o niño interior. Hay que cuidar también de ese ser que fuimos y que seguimos siendo. Entonces, se trata un poquito de mirarnos desde el amor, desde la benevolencia a nosotros mismos y el autocuidado. Bueno, el ritual de las hadas. Preparamos un rinconcito con algunos tesoros que encuentres en la naturaleza para sentir nuestra presencia benevolente. ¡Ay, qué cosa tan bonita! Hagámoslo todos. Muy bonito mensaje. Te doy las gracias totales por haberme acompañado en este vídeo una vez más. Me gustaría que me digas qué hada te gustaría que te esté acompañando. ¿Qué hada ha llamado más tu atención? Muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!